Al vapor con cebolla y chile. En quesadillas, tamales, tortitas, como ensalada o hasta crudos, los quelites han acompañado la dieta nacional desde épocas ancestrales, pero se desconocía su potencial en el tratamiento contra la gastritis. Recientemente se dio a conocer que la investigadora Irma Romero Álvarez, de la Facultad de Medicina, junto con un equipo multidisciplinario, entre ellos la doctora Amanda Galvez, quien la invitaría a estudiar a los quelites, descubrió que esta planta tradicional mexicana inhibe el crecimiento de la bacteria, Helicobacter pylori, que provoca esta enfermedad. Lo que estaríamos haciendo es incidiendo sobre la colonización de la bacteria, es decir, si inhibo la colonización de la bacteria, prevengo la enfermedad, que eso es un punto importante que normalmente no tocamos. O sea, normalmente lo que queremos es matar, erradicar a la bacteria, pero en este caso lo que tendríamos es una prevención. Cuando la doctora Amanda nos invita a participar en este proyecto, ella reúne a una gran cantidad de investigadores de diferentes ramas, porque el objetivo del proyecto era tratar de hacer la reinserción de estas plantas, del consumo de estas plantas, en la dieta del mexicano. ¿Por qué? Porque tienen, además de propiedades nutritivas, como son ricas en fibra, proteína, minerales, vitaminas, el consumo era muy bajo. El trabajo que nosotros hicimos fue en el laboratorio exclusivamente. Nosotros no hemos salido al campo a hacer las pruebas contra helicobacter. Nosotros aquí tenemos en el laboratorio, crecemos a la bacteria, helicobacter pylori, se crece aquí, y hacemos extractos a partir de los quelites. Los colaboradores de la Facultad de Química, del Departamento de Química de Alimentos, ellos se encargaron de colectar la planta, salir al campo, colectar la planta. Con otros investigadores que trabajan en el Instituto de Biología se identificaron perfectamente qué eran las plantas correctas y ya en el laboratorio de química se procesaron esas plantas. Con más de 500 tipos de quelites reportados en México, esta investigación se centró únicamente en tres especies, el alache, chepil y la chaya. Para hacer este trabajo obviamente no podemos usar todos los quelites de México, porque son muchísimos. Entonces se seleccionaron tres quelites. Esos tres quelites son especies representativas de diferentes zonas de México. Por ejemplo, el alache es de la parte centro, que se recolectó en Pantla. El chepil, que es muy clásico en la región de Oaxaca. Y la chaya, la chaya es muy famosa, el agua de chaya. Es de la región de la península de Yucatán. No podemos generalizar a todos los quelites. En alrededor de año y medio, mediante pruebas in vitro, se observó que estos tres tipos de quelites inhiben a la bacteria causante de la gastritis, incluso mejor que el antibiótico y antiparasitario metronidazol. Es un conocimiento nuevo, ¿sí? Tan es un conocimiento nuevo que estos resultados que obtuvimos se publicaron en el Journal of Medicinal Food, ¿sí? Entonces eso quiere decir que es algo novedoso. No es un trabajo preliminar, porque sí ya está publicado, pero es un trabajo que nos da las bases para continuar con la investigación. ¿Cómo funciona esto en vivo? Todavía no lo sabemos, pero en el laboratorio todo elimina. Y mejor que el metronidazol, ¿sí? Para que yo diga, cura la gastritis, ¿sí? Yo necesito hacer un experimento con un animal de laboratorio y que tenga gastritis y yo darle al quelite y entonces, sí, que se le quite la gastritis, ¿sí? Que son, esperemos, que son los experimentos que tengamos que hacer en el futuro. Por el momento, estos experimentos me permiten decir que sí tiene el potencial y que vale la pena continuar con la investigación. Con información de Gabriela Ávila e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.